Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias igualmente, igualmente aquí muy emocionado pues en un evento tan importante traigo hoy un outfit especial diseñado por Patricio que me estaba acompañando aquí hace un momento este Patricio Campillo que hizo este outfit especial con una prenda muy especial para mí que era una camisa de mi abuelo, que mi abuelo me había regalado la agarró y la hizo, pues este no es un traje de charro, parece un traje inspirado en un traje de charro donde puso partes de la camisa de mi abuelo en muchas partes, hasta en el pantalón no sé si se alcanza a ver, pero de la camisa, entonces venimos hoy pues portando como una ofrenda exactamente, una ofrenda para siempre recordar viviendo a mi abuelo en cada momento y pues sí, para tenerlo más presente y sentir que la esencia exactamente siempre trae la esencia de mi abuelo Hablando de la esencia, ¿cómo fue este maravilloso momento con tu padre y con Cuquita en la tumba de tu abuelo? No, pues qué te digo, veníamos de cantar justamente mi papá y yo en Pachuca y mi papá, no sé, empezamos a ver después videos de mi abuelo, que le decimos Tata y en eso dijimos, oye, llegando hay que ir al rancho, hay que ver a mi Cookies y mi papá dijo que le quería enseñar, va a sacar un álbum, que es un homenaje a mi abuelo y pues que le quería poner el álbum a mi abuelo, entonces fue, trajo una bocina agarramos tequilas, nos pusimos, ahí se armó la bohemia y pues sí, estuvo un momento muy mágico, un momento muy bonito y pues bueno, ahí mi papá compartió unas imágenes, entonces ya más o menos saben cómo Digo, de alguna u otra manera estos momentos pues generan mucha nostalgia incluso llegar a las lágrimas, obviamente es algo que a lo mejor pudiera haber pasado No, claro, claro, totalmente, de hecho sí, ese día se lloró mucho y se recordó a mi abuelo, más que nada sus canciones y pues son momentos muy emotivos, también por ejemplo, mañana y pasado mi papá va a hacer un show, se llama De Rey a Rey que es en homenaje a mi abuelo también, pues va a cantar canciones de mi abuelo y todo y es un, pues son cosas muy, muy mágicas para nosotros en donde podemos recordar a mi abuelo y tenerlo más presente que nunca ¿Estabas tú y normalmente también en ese consenso? Cantando no, pero presencialmente vamos a estar ahí Alex, por otro lado, ya cortaste el cordón, definitivamente anunciaste mediante un comunicado de prensa, ¿por qué? No, digo pues porque en un principio fue muy espontáneo como se fue dando el tema de hacer los shows con mi papá, al principio eran tres fechas después nos empezaron a pedir más fechas, hicimos Estados Unidos un año después parte de México, luego hicimos todas, o sea, muchas fechas en Estados Unidos luego pues casi todo México hicimos este año y yo siempre he querido, y creo que mi papá pensamos lo mismo que el hecho de que cantemos juntos, a mí me gustaría pues que siempre sea un momento especial, o sea, algo fuera de serie, pues que no sea algo que ya es de cajón o que siempre sea como que ah, sí, siempre van a estar juntos o algo por el estilo obviamente le agradezco a mi papá por todo el apoyo y las tablas que agarré estando con él, aparte de las divertidas que nos dimos y los recuerdos y lo que me queda de toda esa aventura pero, pues ahora sí, ya como les dije, ¿no? o sea, los que nos vieron juntos, pues ya nos vieron juntos y no quiere decir que ya nunca más vamos a cantar juntos pero ya, o sea, ya cuando cantemos juntos pues va a ser un momento muy especial que de repente, no sé, lo vaya yo a ver a un show y me diga, órale, súbase, canijo, ¿no? y cantemos una canción así, este espontáneo exactamente, algo espontáneo exactamente, exactamente ¿hay material guardado de esos momentos? ¿cómo? ¿hay material guardado de las behind? de las giras, claro, hay material, este y sí, te digo, son momentos que a mí se me quedan muy pues adentro del corazón pero ahorita, pues ya es tiempo también de ir haciendo nosotros nuestro show, pues, ¿no? también porque obviamente, pues no puedo cantar al mismo tiempo en el show de mi papá que en mis shows, ¿no? ahorita, por ejemplo, ya vamos a tener una gira en España en diciembre, si Dios quiere este, y sí, vamos también con la gira con Majo Aguilar que también estamos planeando en Estados Unidos y se van armando proyectos muy interesantes ahorita también tenemos muchos proyectos de musicalmente hablando estoy cambiando de disquera y cosas así entonces se viene no quiero decir que se viene, pero agárrense una nueva tapa oye, Alex, en este aspecto del behind, todo esto yo recuerdo que en algún momento habían dicho que querían hacer un reality ¿será que no será esto posible o todo? yo no sé quién dijo que el reality este, pero yo, yo o sea, no, eso nunca digas nunca pero honestamente es algo que yo no creo que hagamos y no está ni en los planes, ni hablado, ni nada pues muchas gracias, Alex gracias, gracias gracias, Alex, como siempre gracias